Usted tiene razón en no ceder Yo sé que es este amor una locura Quizás de ser prohibida como es El hecho de adorarla no me ayuda Usted en no ceder tiene razón Pero eso el corazón mal comprende Se aferra como un perro a la ilusión Que es el dueño de usted Pero de usted depende Pudiéramos decir Que su fe se hizo en mi vida indispensable Que estando junto a mí Poquitas cosas son más importantes En cambio si besas Soy un corrión sin alas Lo tiene que entender Que muevo por usted Recíbame esta carta Pudiéramos decir Y usted se hizo en mi vida indispensable Que estando junto a mí Y poquitas cosas son más importantes En cambio En cambio si besas Soy un corrión sin alas No tiene que entender No tiene que entender Que muero por usted Contésteme la carta Contésteme la carta Contésteme la carta